... ... ... ...¿para qué está grabando? Para el periódico de Sotogrande y sotograndedigital.com Ajá, ya está. Estamos haciendo un reportaje, de hecho, que venimos a cubrir la noticia porque... ...tenemos entendido que la comunidad de vecinos... ...de aquí, de la... De Soto Grande ha denunciado los cierres y la demarcación de costa de Andalucía no está haciendo nada. Tiene constancia de ello, pero no actúan. Claro, huele malamente el río. Es el problema de la gente que está quejando. Está quejando por río, que cuando el río está cerrado, huele malamente. Y llena todas las porquerías aquí. Te vas ahí a las orillas del mar, te contratas todas las porquerías que han sacado el río. Pero los peces están muriendo. Claro, muriendo. Ahí está. Bájate ahí. Graba una que está ahí abajo. Aquí está. Mira. Todavía huele malamente. Hay muchos pescados que están abajo de las piedras. Hay otra que está flotando encima del agua. Este me dice que está lleno de peces muertos toda la zona. Sobre todo cuando, claro, cuando está ahí. No, claro. Ha sacado. Y ahora mismo yo, cuando he venido sobre a la once por ahí, ha visto una manada de pescado esos, los denfiles grandes, saltando ahí. Ahí todo ha rellado de eso y están saltando los denfiles ahí. Porque hay bancos de pescado que están muy cansados. Cuando ha salido el pescado aquí, no tiene nada para morir. Tiene falta un par de días y muere. Está moriendo ya porque está asfixiando aquí con el agua caliente. Y el agua... Ah, o sea, sé que los pescados... Cuando se cerra, el agua se calienta. Y el agua también, como está sucia y tiene mucha porquería, huele malamente, el pescado no puede respirar. Y está quedando, muriendo, saliendo hasta la orilla y muere. Claro, buscando oxígeno. Yo nunca he visto a la gente cogiendo el pescado con las manos. Esos pescados están malos y la gente se está llevando para comiendo. Hay gente que sabe de la situación y viene a por... No saben la situación. La gente viene dando huerta. Cuando ve su festival y se pone también la mano en la obra, acogiendo todos los pescados. A recoger los pescados. Eso sí, pero ahora muy bien. Está entrando, está sacando todo el agua sucia y eso. Y ayer estaba con las palas. Y la gente particular abriendo con las palas. Y se ha reventado. Cuando se va a abierto un poquito, se va a abierto así. Si no, todos pescados están muriendo. ¿Y esto cuándo tiempo va a durar abierto? Eso yo espero que no cerra, porque eso tenemos como una vida. Vinimos cuando encontramos cerrados... Me dice el señor que el tiempo que entra... lo que te hace es venir el viento de levante. Eso sí. ¿En cuanto se levante el viento de levante, el dique se cierra? Sí, sí, se puede cerrar, sí. Ayer abrimos con las palas y hoy... y mañana ya veremos. Eso, cuando te vienes aquí, te encuentras el río abierto, te sientes... ¡Qué maravilla! Te pescas y todo. Cuando vienes te encuentras cerrados, así como una tumba. Claro. A ver, y huele malamente aquí. ¿Y esto cuánto tiempo lleva pasando? Sí, cada... bueno... eso cada año pasa eso. Cada año pasa. Cuando llega el verano, ya se empieza aserrando poco a poco. ¿Y ni la demarcación de costas ni el ayuntamiento hacen algo para remediarlo? Pues eso, no sé, eso hay que preguntar los vecinos qué hacen. A este maravilla le mandé un correo muy desesperado, diciéndole que era consecuencia, que ellos eran los responsables directos de la consecuencia medioambiental que se produjera. Lo que pasa es que como ayer estaba la pelea Marta en Alta, algunos escadores empezaron a romper. Sí, ayer nosotros ahí. ¿Dónde estaban? Y un chaval ahí de Torre Guadiaro, dos chavales de Torre Guadiaro. Y abrimos casi hace un metro y algo y está saliendo, está llevando la arena, el agua llevando, llevando. Y el pescado saliendo, luchando para salir, es una... ¿Ha visto al señor ese? Ha dicho, ahí a la hora. Mirando a la izquierda, levanta los papeles, ahí. Con una máquina rápida, 10 minutos está abierto con una paleta así, se quita de en medio, todo ahí. O sea, esto sería fácil de solucionar, ¿no? Si viene con... Claro, cuando se cerra y viene una máquina, si abre, no pasa nada. O sea, con la maquinaria adecuada que debe tener la demarcación de costas o el ayuntamiento, esto se soluciona en un momento, ¿verdad? Claro. Eso sí. ¿Y ahora qué es ahora? Tiene que quitar la arena y la montona de ahí. Mira, eso todo se ha quitado. No se viento de levante porque es otra vez. Entonces, ¿qué es lo que piden ustedes? ¿Que se lleven el montículo de arena de aquí? Si se hace la vigilancia adecuada en la zona marítima terrestre, pues que cada vez que se produce esto, además haciendo un estuario protegido, como es del río Guadiario, del río Palmone, lo que tienen que hacer es poner medio. Una vez que ocurre, poner medio. Y mandar la maquinaria adecuada para que lo abran. ¿Y qué ocurre con la demarcación de costas? Que, teniendo constancia de todo esto, no hacen nada para remediarlo. Supone que hay un vigilante de costas que viene de forma esporádica a ver estas anomalías. Pero aquí no aparece, hace ya un mes que aquí no aparece. Y si aparece y hace informe y lo manda a la demarcación, se ve que nadie toma cuenta de ello. Así que cuando se levante el viento, el dique se volverá a cerrar. Si no hace una buena apertura, y no llueve, obviamente, entonces lo que hace es que otra vez se vuelve a cerrar. Hola. Hola, Gari, ¿qué tal? Tú sabes que ayer los niños lo han abierto, y con una fuerza imposible. Claro, porque estaba la flea mar. Sí, sí, sí. Fantástico, ¿no? Sí. Y los pescas, ¡uh! Mucho pesca. Sí.